Muy buenas querida gente de YouTube, les saludo a su amigo RogenCryptogamer, nuevamente aquí por el canal con TagFantasys. Bueno muchachos, hoy vengo a responderle la pregunta a una persona de mis suscriptores que me preguntó, valga la redundancia, si valía la pena comprar el pase de gemas. Como todos saben, el pase de gemas tiene un costo de 10 dólares y nos dan 100 de oro, el cual nos facilita algunos que otros cofres de nivel 4 hasta llegar al cofre de nivel 10. Otro beneficio que tiene el pase de gemas es que nos dan equipamientos de máximo T16, el último, pero lo normal casi todos son T16, si nos da el equipamiento T16 pero solamente dos piezas. Pero que pasa, este equipamiento T16, T15 y todo lo que sea de aquí del pase de gemas no se puede vender, no se pueden vender en el market las ropas T15 en adelante. Las ropas anteriores si se pueden vender, la T13, pero la T15 no. Entonces, que sucede y cual es mi recomendación o que recomendación le daría a ustedes que hacer con esos 10 dólares o 100 monedas de oro. Mi recomendación no sería comprar el pase de gemas porque actualmente con los precios actuales del mercado no recuperan la inversión en base a los cofres que aquí les salen. Además de eso, no avanzarían lo suficientemente rápido dentro del juego con esto, ya que nosotros empezamos acá con amadura de nivel 3 y cosas como esa, pero eso no es mucho lo que nos ayuda a avanzar. Si nos ayuda, obviamente a diferencia de un free to play, pero es que no es mucha la diferencia realmente. Entonces, ¿qué les recomiendo yo hacer con esos 10 bus y cuándo comprar el pase de gemas si así lo desean? Yo, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera los dos, si los tengo, pero no los quiero invertir en pase de gemas, mejor dicho. ¿Por qué no los quiero invertir en este momento en pase de gemas? Por el simple hecho de que me es más factible a mí irme al market y comprar full equipamiento T13, escúcheme bien, T13, a mis tres personajes principales y me iría mucho mejor al comienzo del juego. Yo lo que haría con esos 10 dólares es gastármelo en equipamiento T13. Compro tres espadas T13, compro tres armaduras T13, compro guantes T13 y así sucesivamente. Y muchachos, creo que les quedaría esta huerta porque saqué las cuentas y no se gastan más de los 10 dólares en equipamiento T13. ¿Qué beneficio traería esto? Nosotros empezaríamos acá en el mapa 1 donde se inició todo esto. Empezaríamos acá full T13 porque la ventaja de Star Fantasy es que nosotros podemos iniciar el comercio desde el nivel 1. O sea, desde que llegamos aquí, empezamos acá, ya podemos darle a comprar en el market. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros vamos a empezar desde el nivel 1, acá desde este punto, con full equipamiento T13, toda la armadura que nosotros recojamos desde este punto hasta este último mapa, hasta acá, hasta este punto, vamos a funcionarla para que esta ropa T13 que nosotros compramos en el market por los 100 de oro ya esté en un nivel avanzado cuando lleguemos a este punto. Vamos a tener equipamiento fácilmente T16 o T17 cuando lleguemos acá, que actualmente en el mercado ese equipamiento tiene un precio muy elevado. Bueno, ponemos acá, vamos a buscar una espada, por ejemplo, una espada de nivel 17, tiene un costo aproximado actual de 82 dólares. ¿Cuánto vale un armor de nivel 17? Un armor de nivel 17 actualmente tiene un precio de 150 dólares. Solamente con este armor ya tendríamos para recuperar la inversión y aún nos quedan varias piezas todavía por vender. Eso en el caso de que lo vendan. Entonces, para mi punto de vista, es mucho más rentable gastar dinero en el market, los 10 dólares, y equipar a todos tus personajes full T13 y empezar desde ahí hasta llegar a este punto y funcionar todas las armas para tener un equipo mejor. No te vas a estancar en el mapa 3, no te vas a estancar en el mapa 4 y mucho menos te vas a estancar cuando llegues al mapa 5. Y ya vas a estar preparado para luchar contra el boss de la mazmorra de este punto. Ya vas a tener para luchar aquí sin que te estén expulsando por ser nivel inferior a T13. Entonces, esa sería mi recomendación muchachos para ustedes. Y además de eso, hasta podrían, podría, yo compraría el pase de gemas, yo compraría el pase de gemas cuando yo llegue a este punto. Cuando yo llegue a este mapa, llegue a este mapa, aquí yo compraría el pase de gemas siempre y cuando ya yo tenga esto full. O sea, yo actualmente estoy en el nivel 40, aquí estoy en el nivel 40. ¿Cuándo sería rentable? A partir de acá del nivel 40 o específicamente ya llegar a haber llegado al nivel 50. Ya que con todo, cuando desbloquemos todo esto, ¿verdad? Vamos a estar full T, más o menos aproximadamente full T16 o 15. Y con todo lo que vamos a recoger entre los cofres de nivel 10 y nivel 8, más los equipamientos T12 que nos dan de este lado, por la parte de los free. Fácilmente podríamos llegar a un equipamiento T18 y, o sea, solamente con vender una sola pieza tendríamos para recuperar los 20 dólares que invertimos. Así que bueno muchachos, esa es mi recomendación. No compren el pase de gemas porque por acá nos recuperan la inversión e igual el progreso sería súper lento. Es mucho más rentable gastarlo en el market, gastarse los 100 dólares acá y además de eso comprar la comida rica. Compramos la comida rica, nos vamos a la comida de nivel 26, compraríamos 30 comidas de esta, 30, 30 comidas de esta. Con 30 comidas de esta subiríamos a nuestros personajes en el mapa 1, el día 1, al nivel 45 de un solo golpe. O sea, se pasarían el mapa 1, 2 y llegarían al 3 en un solo día porque le quedaría como unas 10 energías, una moneda de oro aproximadamente para recargar energía y llegarían fácilmente el primer día al mapa 3 y para el 4 y el 5 sería un paseo. Así que bueno muchachos, esa es mi recomendación que yo les doy. No gasten en el pase de gemas, vayan y gasten directamente en el market. Y si es preferible, comprenme a mí. Así que sin más nada que decirse, empiezo amigos. Roy en Cristo Gamer y nos vemos hasta la próxima.